La esposa ha sido absuelta totalmente, ni siquiera ha habido una justificación de peso para llevarlo a un proceso penal, todo quedó en una investigación administrativa. Así respondió Yanta Humala tras la reciente publicación sobre supuestos nexos entre el gobierno de Venezuela y su esposa Nadine Heredia, y quien se dice habría recibido fuertes sumas de dinero a través de un canal de filiación chavista. Rechazamos eso y lo hemos dicho muchas veces y no queremos nosotros volver al pasado, eso ya se aclaró hace varios años, traerlo ahora tiene otra connotación. Dejando de lado las tensiones que provocan temas espinosos como estos, que según el candidato son parte de una guerra sucia emprendida por un sector de la prensa, Yanta Humala y su esposa dejaron ver su lado más tierno y visitaron un albergue de La Victoria, donde repartieron frazadas. Aquí reveló que lo inspiró para su propuesta de Cunamás. Cuando hemos tenido nuestro bebé sabemos que es muy difícil que Nadine pueda trabajar teniéndolo a Samy, cuidándolo. Cunamás va a hacer cunas, guarderías, para atender a las criaturas y a las madres que están trabajando. Según Humala, Cunamás busca asegurar el cuidado, la atención médica y la alimentación de los niños de 0 a 3 años, de forma gratuita en su etapa inicial, en 600 poblados más pobres del país. De llegar al sillón presidencial, anunció que propiciará un único banco de datos para identificar a sus beneficiarios y que también se incluirían a menores en abandono. De la ternura el candidato pasó a poner mano dura. En otro momento aseguró que los congresistas electos de Gana Perú, involucrados en temas de narcotráfico, tienen los días contados. En base de separado del partido, en el tema por ejemplo del narcotráfico, y si alguien tiene algo pendiente con la justicia, debe resolverlo antes de su juramentación. Humala recorrió el mercado ferretero de las Malvinas, donde tuvo un acercamiento con los comerciantes, con los que habló de sus necesidades.